El libro de crónicas o los libros de crónicas pues son dos y los libros de reyes narran la vida de los reyes de Israel y de Judá Narran su conducta, su personalidad, sus hechos, sus logros, cada decisión u obra pequeña o grande que ellos hicieron está plasmada en estos libros Escuchen lo que voy a decirle porque esto es muy importante si ellos eran reyes de un reino terrenal cuánto más importante somos nosotros que somos reyes de un reino espiritual Alguien está entendiendo es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 10 libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 10 Y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía Y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía Porque he aquí yo vengo pronto dice el Señor, he aquí yo vengo pronto dice el Señor, he aquí yo vengo pronto dice el Señor Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos está siendo escrito en este momento en los cielos Porque Dios va a demandar nuestra conducta un día, yo no sé si alguien me está entendiendo La costumbre en Israel era que cuando un rey iba reinando se iban anotando sus hechos Porque ese rey tenía que dar cuenta de lo que él hacía, de las decisiones que tomaba Escucha lo que te voy a decir y óyeme bien en el nombre de Jesús La Biblia dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes La Biblia dice que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios La Biblia dice que por cada obra, por cada palabra vamos a tener que comparecer delante de Dios En otras palabras hay que reinar bien No, 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 aquí va de nuevo hay que reinar bien Yo dije hay que reinar bien Sabes tú lo que es esta tierra es el preámbulo de un reino eterno Sabes lo que nosotros estamos haciendo aquí estamos siendo entrenados y formados para reinar eternamente Es por eso que todo lo que tú haces debe de hacer, debe de hacerlo con extremo cuidado Alguien está entendiendo esto la Biblia habla que un día vendrá el tribunal de Cristo El tribunal de Cristo no es para decidir si eres salvo o no Eso se decide en este lugar, en este momento y en este tiempo La Biblia dice claramente que cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente salvador En ese momento eres salvo, en ese momento estás sentado en tronos en el cielo En ese momento eres una nueva criatura, hay una nueva naturaleza Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Pero el tribunal de Cristo es cuando nosotros comparezcamos a dar cuenta por cómo reinamos En el reino que Él nos confió La Biblia dice que siendo nosotros pequeños, medio tarados y locos Al Padre le ha placido entregarnos un reino Como tú reinas No tiene que ver tanto con Dios Tiene que ver contigo Alguien está entendiendo eso Y déjame decirte una cosa y quiero que me escuches con todo el corazón Porque esto es importante Los libros de Clónicas y los libros de Reyes Enseñan que habían tres tipos de Reyes Número uno, los malos Porque déjame decirte una cosa Tú tienes esa opción Hay muchos cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo Que son malos Malos reyes, malos cristianos, malos líderes ¿Sí o no? Sí, ese es uno de los problemas que la iglesia tiene hoy en día Que cree que todos los que están aquí son santos No mires a los lados en este momento Pero tú puedes estar sentado al lado del primo del infierno Del mismo diablo No sé si me estás entendiendo ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío Y usted hace lo que usted quiere Hasta que llegue en la consumación de los tiempos Si Dios no te diera libre albedrío Entonces tú no pudieras Ser culpado de lo que haces Si el Señor te controlara como una marioneta Entonces fuera culpa de Dios ¿Sí o no? Entonces hay mucha gente mala Yo dije hay mucha gente mala ¿Alguna vez alguno de ustedes ha conocido un cristiano envidioso? Rebelde Sinvergüenza ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Jesús le dijo Ustedes son hijos de su padre el diablo Le digo a los fariseos Porque las obras de su padre quieren hacer Todo cristiano que hace las cosas mal Todavía tiene una raíz del enemigo El árbol se conoce por sus Los cristianos que no caminan con una conducta agradable a Dios Son gente que no han entendido La increíble y absoluta responsabilidad Que Dios le ha dado Usted tiene que comprender que es un gran privilegio El estar en este reino Usted está supuesto a ser un sacerdocio santo Usted está supuesto a caminar con Dios Por Dios Para Dios Y quizás hay alguna gente que pretende engañar a la gente Pero a Dios no lo engañan Usted está supuesto a caminar con Dios